Fijaos en el primer platazo que nos vamos a marcar. Vamos a hacer unos fideos tipo vermicelli. ¿Los habéis oído alguna vez? Son unos fideos muy finitos. Tiene historia, luego la contaré. Se hace muy fácilmente y su textura enamora a grandes y a pequeños. Pero sobre todo a los pequeños, les encantan. Lo digo por experiencia propia. Son unos fideos muy fáciles de comer, muy fáciles de masticar y tienen una textura de verdad muy particular. Y además los vamos a aderezar con salchicha fresca de pollo, verduritas y unos cuantos aderezos más. ¿A qué mola? Pues el segundo plato estará a la altura y además lo dejo ahí, en el cajón, para mantener un poco la intriga. Bueno, pues vamos a ello. Ya veis, cada vez domino más el medio televisivo, dejo intrigas, cebos ahí para que os quedéis. Así es Daniel Iranzo. Vamos con ello, anda. Voy a dejar de hacer el tonto. Tenemos por aquí los fideos vermicelli. Los fideos vermicelli se dirigen al portal, pero no es así. Tenemos 200 gramos de fideos. Son muy finitos y son de arroz, por eso tienen ese color. Hay que dejarlos bien cocinados. Esto no se puede comer al dente como la pasta italiana. Luego explicamos el por qué. Salchichas frescas de pollo. Las verduritas que hemos elegido son cebolleta, tanto bulbo como tallo, col. Tenemos aquí pimiento verde, zanahoria y ajetes. Y luego los aderezos. Pues hombre, es una receta de corte bastante asiático. Así que tenemos cilantro, miel, ralladura de limón, salsa de soja y unos cacahuetes garrapiñados que últimamente me ha dado por ellos. Es que están tan ricos. Y cuando los pide el plato, yo se los pongo. Y a mí me los está pidiendo, pues yo se los pongo. Escucho. Vale, venga, pues vamos al lío. Fideos vermicelli. Lo primero de todo. Mirad, vamos a cocinarlos lo primero de todo porque estos fideos de arroz se pueden escurrir y refrescar tranquilamente, cosa que nunca hacemos con la pasta italiana porque es un crimen, porque le quitas almidón. Pero estos fideos se pueden hacer así, ¿vale? ¿Por qué se llaman vermicelli? Tú dices, si son fideos asiáticos, vermicelli. Vermicelli suena... Vermicelli. Es que ya se te van las manos cuando lo dices. Vermicelli, ¿no? Pues los fideos vermicelli es que realmente vermicelli hace referencia a unos espaguetis italianos súper finos, cilíndricos, pero muy finitos como estos. Entonces los fideos de arroz de este tipo, ultrafinos, que nos vienen de Asia, aquí en Europa se llaman fideos de arroz tipo vermicelli. Han adoptado el nombre de la pasta italiana con esta, prosori, con esta forma alargada y cilíndrica. Bueno, ¿cómo se cocinan? No se cocinan como la pasta italiana. Es mucho más fácil. Bueno, mucho más fácil no, es diferente. Yo voy a decir, si la pasta italiana también es muy fácil de cocinar, por mucho que los italianos la pongan como que es una ciencia oculta, cocer pasta básicamente es remover un poco, estar atento a que no se te pase de cocción y ya está. Lo siento, le estoy quitando mucha mística, pero es que es así, lo puede. ¿Qué comen los estudiantes? Pasta. Pues no será tan difícil, ¿no? Bueno, después de este aquí haciendo amigos por todos los lados, ponemos por aquí, en agua recién hervida, los fideos vermicelli. Los fideos vermicelli me sale todo el rato eso, los fideos vermicelli se dirigen al portal, no lo voy a decir más, ¿vale? O igual sí, cuando me entra una matraca ya sabéis que es un poco difícil sacarla de la mollera. Cogemos por acá, no cubre el agua, no pasa nada, poco a poco se irán ablandando y podremos aplastarlos, ¿vale? Lo que hay que hacer es rehidratarlos, insisto, esta agua está recién hervida o muy caliente, con eso nos valdría. Si la hacéis en agua fría tendría que estar una hora, con lo cual mucho sentido no tiene así que ponerla en agua recién hervida y calculo que en 5 o 6 minutos los tendremos listos. De vez en cuando los chafamos un poquito, ¿veis ya? Admiten un poco de flexibilidad y los vamos metiendo en esa agua, ¿vale? Así que los vamos sumergiendo, lo tenemos. ¿Veis? Ahí están perfectos, ya tienen flexibilidad. Entonces a partir de ahora, depende de los fideos también, hay algunos que les cuesta 4 minuticos, otros 5, otros 6. Lo que está claro es que esto no es una pasta italiana, la pasta italiana te la puedes comer un poco al dente, no crujiente, que tampoco me mola, pero un poco al dente. En cambio, la pasta de arroz, dobleas de arroz, todo lo que está hecho con harina de arroz es como un alambre. Te la comes, está dura y bueno, es que te puede saltar un empaste, entonces esto tiene que estar bien cocido. Me voy a poner aquí 3 minuticos y a ver qué pasa en el cronómetro. Que para eso lo tenemos, vamos a darle uso, hombre. Ya que tenemos una inducción que es un pepino y mola mucho, vamos a darle uso. Y mientras tanto, salchichas. ¡Oh, qué ricas de verdad! No es para comer todos los días las salchichas, pero a mí me sulivellan, me enamoran las salchichas bien hechas. Entonces tenemos por aquí unas salchichas de pollo, que para empezar tienen bastante menos grasa. Y vamos a fabricar albondiguillas con esas salchichas. Lo único que tenemos que hacer es que la verdad es que la carne que hay aquí ya está aliñada, está tierna porque tiene una cantidad de grasa importante. Y lo que vamos a hacer es extraer. Esto además con niños mola mucho. Es un poco como los jugueticos estos de plastilina. Sabéis que se pueden hacer formas y fruslerías por lo mismo, pero algo comestible que también mola mucho. Entonces vamos formando peloticas. Dejamos la tripa a un lado y vamos formando peloticas. Y esas peloticas, que están soltando un olor maravilloso, ya estamos todos por aquí salivando. Bueno, pues esas peloticas de salchicha de pollo, que puede ser de cerdo, puede ser cualquier tipo de salchicha, longaniza, butifarra, lo que queráis. Bueno, pues las vamos dorando y cuando estén doraditas atacamos con el mundo verdura. Y volvemos para ver los fideos, que es lo más importante de la receta. Si es que lo demás, ya veis, hacer peloticas. He puesto una tapaderilla para que se terminen de cocinar un poquito más, pero vamos, aquí lo importante es que se doren por fuera, por dentro si quedan ligeramente crudas, no pasa absolutamente nada. Ahora, las sacamos de acá para que lleguen lo más enteras posibles al final de la prepara asado. Muy bien. Ahí lo tenemos, joder, cómo huele esto. Y la grasita morales que tenemos aquí la vamos a aprovechar para hacer las verduricas. Añadiremos un poco más de aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Un día es un día. Aquí tenemos los fideos. Vamos a coger, mirad, un fideito. ¿Cómo sabemos si están hechos? Llevan ya, pues mira, a ver, que mire. Va, ya está, justo. Cuatro minuticos de reloj. Entonces, probamos. ¿Se te enganchan en los dientes? Bueno, si es muy poquito no pasa nada porque se terminarán de cocinar, pero casi es mejor que estén cocinados. Y si es muy duro, olvídalo. Porque te van a quedar muy desagradables en la boca. Prometido, ¿eh? Hay que dejarlos bien cocidos. Vale. Ahora, escurridor. Ponemos por aquí. Sacudimos un poquito. E incluso podemos refrescarlos. ¿Por qué? Porque los fideos de arroz, lo importante de los fideos de arroz son las texturas que tienen. Cuando los tienes así cocidos, cuando los fríes, pero sabor completamente neutro. Que parece que estáis diciendo, joder, no saben a nada. Efectivamente no saben a nada. Hay que darles el sabor. Pero es que hay muchísimos alimentos que no saben a nada. Les da sabor y lo que cuenta es la textura. Por ejemplo, sin ir más lejos, los caracoles. Los caracoles tienen un sabor prácticamente neutro. Pero, amigo, les pone romerito, ajo, alioli. ¿Y a qué están buenos? O yo qué sé. O la verdad es que mucho, gran parte del pollo que comemos hoy en día, poquito sabor tiene. Salvo que sea un pollo de alimentación certificada, es lo que le pones lo que le va a dar sabor. Bueno, por los fideos, parecido. Ahí lo tenemos. Meneamos un poquito. ¿Se pega entre sí? No tanto como la pasta. No tiene ni mucho menos tanto almidón, entonces se suele quedar suelto. Pero no está de más ponerle un poquito de aceite, dejarlos en agua muy fría para que no chupen más agua. Yo lo que voy a hacer, fijaos, es ponerle un mejunjito a base de salsa de soja. Ahí está. Mira, esta poquita me la voy a reservar para disolver en ella un poco de miel. Perfecto. Y darle un toquecito dulce. Y entonces, esto que se suele hacer directamente en el wok, por lo general, pues mira, a mí me gusta hacerlo directamente en el cuenco de refresco. Y encima los fideos absorben mucho más uniformemente el sabor que les quieres dar. Es un truco bastante majete, una tontadica, pero que os aseguro que funciona. Entonces, cogemos por acá. Vamos a apañar un poco mejor esto. Madre mía, qué chavisque. Y con las manos limpias, meneamos. Y fijaos cómo los fideos se quedan completamente embadurnados de aquel sabor que le quieras poner. ¿Le puedes meter aquí más cosas? Por supuesto. Le puedes meter picante directamente, jengibre rallado. Puedes aderezarlos en el cuenco, como quieras, para luego directamente saltear y disfrutar. Por Coquín África ahora. No sé por qué. Me ha poseído su espíritu. Vale. Dejamos los fideos aparcados por ahí y ahora trabajico de cuchillo. Sartén caliente. Y tenemos todos estos vegetales. Algunos muy nuestros, otros así más asiáticos u otros adaptados, como la col, que no es la típica col asiática, el pak choi que se le llama, pero que a falta de pak choi, pues bueno, no es el repollo de toda la vida. Venga, vamos picando ajetes, cebolleta, col, pimiento verde y zanahoria. Y salteamos a toda mecha en esa misma cazuela con sabor a salchicha de pollo. Ojalá todas las sartenes supiesen a salchicha de pollo. Venga, ya lo tenemos todo prácticamente. Hemos puesto con el número uno ajetes, con el número dos zanahoria, con el número tres pimiento verde y con el número cuatro bulbo de cebolleta a la espera de la col. Que eso es un toque clave. Si no te gusta la col, ¿qué debes hacer? No ponerle. Te doy soluciones. Así es la pera limonera. Pero vamos, que en una receta de este tipo la col le sienta de maravilla. Y conozco, y conozco, ahí os dejo el dato. A mucha gente, incluida mi mujer, Marta, a la que las brásicas no le apasionan, ni la col, ni las brásicas no es un grupo de los años 70. Así, no, de canción protesta, no. Las brásicas son las verduras de la familia, pues por ejemplo, la col, las coles de Bruselas, coliflor, repollo. Bueno, pues todas esas se llaman verduras brásicas y tienen ese aroma inconfundible, que digamos que no es lo mejor del mundo de la gastronomía, el aroma de una verdura brásica, pero que la verdad, a mí me flipan. Bueno, pues Marta, mi mujer, no le gustan demasiado. Pero en las recetas asiáticas, por ejemplo, en los rellenos de guiozas, de rollitos de primavera o en salteados así, no protesta. No protesta. Se las pones y tan tranquila. Otro plato así de repollo hervido en un cocido y tal, no se lo va a comer. Ahí sí que no la convenzo. Pero, oye, pues todo es probar, porque igual, pues no está mal la opción, ¿no? Para comer este tipo de verduritas que tienen tantas propiedades. Venga. Ponemos por acá, cortada bien finita y en una juliana bien finita. Y a partir de ahora, no tengo un wok para esto. Me ha parecido que lo íbamos a hacer mucho más cómodo aquí. Y porque había tanto, que oye, o tienes un wok gigante rollo restaurante asiático, o muchas veces una cazuela alta, eso sí, es lo que te va a librar de poner toda la encimera con la misma comida que dentro de la olla, ¿no? Que al final es lo que pasa cuando intentas hacer esto en un wok pequeñito. Vale. Dejamos que eso se vaya dorando. Como veis, el fuego está a toda mecha. Estamos trabajando igual que en un wok, que su principal característica es la potencia calorífica. Perfecto. Y cilantro. Vamos a dividir el cilantro en dos. Vamos a ponerle, esto me gusta hacerlo, lo que es la parte del tallo. Y si cae alguna hoja, pues también, no pasa nada. La vamos a poner al principio y la vamos a cocinar. Y la parte de las hojas la tiraremos más hacia el final para que conserve todo el saborcito que tienen las hojas. ¿Que no te gusta el cilantro? Si pones pegas. Tú eres el mismo al que no le gusta la con, ¿no? Tampoco te gusta el cilantro. Bueno, pues no le pongas cilantro. Pero no me digas, ¿le pongo perejil en vez de cilantro? No, no tiene nada que ver el perejil con el cilantro. Si quieres ponerle, ponle, pero no va a ser un sustituto. Cuando algo no te gusta en una receta, que esto es curioso, porque claro, en la pera nos escriben mucho a las redes sociales, que por cierto aprovecho para recomendaros que la sigáis a través de Facebook, Instagram, TikTok, que tenemos TikTok. ¿Qué os parece mi gente de TikTok? Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda podéis escribirnos debajo de la receta, del post de la receta que hemos hecho. Ya sabéis que podéis verlas además, si no estáis viéndolas ahora por la mañanica en Aragón TV, en Aragón TV a la carta. Y si os surge alguna duda que no haya aclarado, que ya me extraña porque no callo ni debajo del agua, pues preguntáis. Y os prometo que se os responderá. Palabrita de la pera limonera. Muy bien. Verduritas listas. Vamos con los fideos de arroz. Tipo vermicelli. Cómo me gusta hacer el acento italiano de forma exagerada. Ponemos por acá. ¿Y qué vamos a hacer? Freírlos. El freír los fideos, los fideos fritos, el arroz frito en la cultura asiática, no es la fritura que nosotros tenemos integrada. No es sumergir en aceite. Simplemente coger, dorar, que se tueste ligeramente y emplatar. Y cuando ya estén casi casi, patapón con las salchichas. Y emplatar y a comer. Ya es que no queda nada. ¿Qué queréis? Y mis fideos. ¿Kia? ¿Están listos? ¿Kia? A ver, todos los de menos de 40 años que están viendo la pera limonera. Están diciendo, ¿qué dice? Ay, es que no tenéis cultura televisiva. Eso fue uno de los mejores anuncios que se ha hecho en televisión. Era una niña muy preocupada porque tenía su clase de taewondo y preguntaba a su madre, porque era otra época, a su padre en aquel entonces no se le preguntaba eso. Menos mal que hemos cambiado un poquico. Bueno, pues le preguntaba por su kimono porque tenía la clase y se había ensuciado el día anterior. Pero su madre tenía el mejor detengente, amigos, y conseguía lavar la ropa y extraer todas las manchas en un tiempo récord. Pues eso era. La tonta de acá lo va a hacer. ¿Os ha aportado algo? Espero que sí. Yo soy más feliz. Ponemos por aquí las salchichicas de pollo. Y ahora lo que hacemos es añadir ralladura de limón. ¡Oh, qué bien! ¡Qué gustico! Esto le va a dar un aroma fundamental para mejorar la receta. Ahí lo tenemos, riquirraca. Perfecto. Mira qué pintica tienen. Maravilloso. Pues a emplatar. Sí, sí. Sin más dilación nos vamos a emplatar. Vamos a coger un plático hondo, bien hermoso, en el que quepa todo lo que le vamos a poner. Este yo creo que sí. Así que vamos a ir. Los fideos vermicelli se dirigen a emplatar. Hombre, alguna más lo tenía que hacer. Y cogemos por acá. Mira, 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 qué maravilla. Hay que intentar que no se rompan mucho. Lo hemos conseguido. ¿Eso cómo se hace? Pues salteando con cuidado o dando vueltas con delicadeza. Bueno, pues como todo en la vida. Y ponemos una ración generosa. Entran que no veas los fideos. Vaya, la mancha. Una, dos y tres. Ahí lo tenemos. Es inevitable manchar, ¿vale? Yo también me estoy poniendo nervioso de que veo que he manchado mucho. No os preocupéis. Ahora paso la servilleta. Ponemos unas albondiguitas de arroz. Alguna vía por ahí entre los fideos. Pero para que luzcan, ponemos también por aquí. ¿Vale? Y ahora ya limpio antes de que eso deje más mancha. Muy bien. Lo tenemos. Esta es una de las primeras cositas que te enseñan en la escuela de hostelería. Si te cae mancha en el plato, no sale el plato. Menudas broncas te caían. Hijo, se nos ha quedado grabado a fuego. Y ahora cogemos y le vamos a poner los toquecicos finales. Tenemos hojas de cilantro y tallo de cebolleta. Vamos a cortarlo en una juliana muy fina, muy fina, muy fina. Ahora, insisto, si no te gusta el cilantro, ponle solo cebolleta, no hay problema. Pero no sabes lo que te estás perdiendo. Y ponemos por aquí, por encima. Luego ya mezclaremos. Y nos falta un toquecito fundamental del que hemos hablado. Ahí está. El toque crunchy, que me pone muy nervioso esa expresión. El toque crujiente, que tenemos palabras en castellano para todo. Y se nos va la castaña con las redes sociales. Venga. Y esta receta es muy healthy o saludable, ¿no? Que también se podría decir. Venga, que nos estamos volviendo un poco majaretas. Y ahí lo tenemos. ¿Qué os parece? Receta maravillosa, sencilla, súper económica y resultona. Fideos tipo vermicelli con unas salchichas doraditas con verduras y una salsa de soja tuneada con miel. Este es un plato infalible, sí o sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!